Un volcán se forma cuando la roca fundida cae bajo la tierra, llamada magna, emerge a través de la superficie y explota. Como el proceso es lento y silencioso, puede pasar años antes de que un evento de esta magnitud ocurra. Por lo general, sorprenden a las poblaciones que viven en las cercanías. Es por eso que hoy te traigo 5 datos curiosos de los volcanes. Los volcanes cambian el color del medio ambiente. Uno de los resultados de la erupción volcánica es que las cenizas se suman a la atmósfera, provocando que los rayos del sol se dispersen y las cosas tomen atractivos colores. Los volcanes se extinguen. Así como un volcán nace, se puede extinguir. Una vez los científicos consideran que un volcán sea apagado y no volverá a entrar en erupción, se le clasifica como volcán extinto. Y sin embargo, hay que distinguirlo del volcán latente, que es cuando éste se encuentra apagado. Pero existe alguna posibilidad de que vuelva a despertarse. ¿Los volcanes pueden crecer? Los volcanes no son estructuras estáticas. Su tamaño puede aumentar. La lava y las cenizas se van acumulando a modo de capas. De tal suerte que con los años, su tamaño va incrementándose. La única roca en el mundo que puede flotar en el agua. Sí, así como lo escuchaste. La única roca en el mundo que puede flotar en el agua es una piedra volcánica. Se trata de una estructura grisácea llena de agujeros que se forman cuando los gases calientes actúan sobre la roca. Coméntame si lo sabías. ¿Cuál es la temperatura interna de un volcán? La temperatura interna de un volcán puede llegar a los 1000 grados. Pero la lava puede alcanzar hasta los 1200 grados cuando llega a la superficie. Coméntame cuál de estos 5 datos se te hizo más interesante. Muchas gracias por ver el video. A continuación te estaré dejando más datos curiosos por si gustas ir a verlos.